Y sabor Guayalo Oye pomero Vamos Pomero y se van a un pijo Es el base por tu casa Te va con tu salud Tapa que la veré Y fijando quien venía De repente yo escuché Pero ella se le enseña De repente el mujer Diego El que viene de la esquina Tapa que dulce y torta brindar Comparte y se preguían Tapa que dulce y torta brindar Toda lo barrio criticas Tapa que dulce y torta brindar Comparte y se preguían Tapa que dulce y torta brindar Toda lo barrio criticas Oye Veltrano 20 años Comer y callarte Y así se baila la copia Los amigos Si estás comiendo a escondidas, a nadie debes contar Ahí te va un consejo, es uno muy especial No levantes el abismo, que alguien se va a enterar Si eso pasa, ché amigo, malcito vas a quedar Come y cállate, come y cállate, así vas a vivir más Come y cállate, come y cállate, come y cállate, ya no hables más Come y cállate, come y cállate, así vas a vivir más Come y cállate, come y cállate, come y cállate, ya no hables más